El taller es un taller de concientización, se llama ¿Cómo miramos a la discapacidad? Surge en el marco de una de las asignaturas del profesorado de licenciatura de educación especial que es el taller de trabajo interdisciplinario 2. Y este taller todos los años presenta una propuesta diferente porque es una propuesta que surge del grupo de estudiantes. Este año los estudiantes eligieron trabajar con este taller que está destinado solo a comunicadores sociales y a periodistas porque les motiva trabajar con este grupo de profesionales considerando el alto impacto que tiene el mensaje de los periodistas y comunicadores en la comunidad. Y entendemos que para trabajar la temática de la discapacidad se hace fundamental trabajar con distintos actores de la sociedad. ¿Cómo se va a estructurar este taller? Se va a realizar mañana en el centro cívico de 9 a 11 horas. Las estudiantes han preparado una serie de actividades que lleven un poco a la reflexión y a la revisión de las representaciones que tenemos acerca de la discapacidad. Y la idea es que se lleven a alguna construcción conjunta respecto a ese tema. ¿Han recibido varias consultas, varios inscriptos para participar? Sí, por suerte ya tenemos 20 inscriptos. Conocemos a mucha gente de los medios que siempre trabaja con nosotros. Bueno, digo con nosotros, yo también trabajo en el ámbito de la municipalidad, en el departamento de discapacidad. Y siempre se acercan a la hora de difundir alguna actividad o alguna temática o hablar sobre alguna problemática. Y bueno, sabemos que en Río Cuarto tenemos muchos comunicadores sociales y periodistas interesados en el tema que ya sean inscriptos para poder trabajar en este taller. ¿Este puede ser un puntapié inicial para futuras actividades, para profundizar en esta temática? Justamente estuvimos recién en otro espacio de comunicación que nos decían de lo interesante de la propuesta. No siempre por el horario pueden participar. Entonces nos pedían generar una propuesta de este tipo, pero en el marco del CISPREN, que también ha sido invitado. Y para nosotros, como carrera de educación especial y también desde el espacio de la municipalidad, nos parece muy interesante porque justamente estamos pensando permanentemente en cómo trabajar este tema con otros ámbitos, con otros espacios, con otros colectivos. Así que seguramente vamos a pensar en alguna actividad de ese tipo con el CISPREN y destinado a comunicadores y periodistas.